Buses en tan solo un día y en poco más de una hora, transportando 237 inmigrantes, incluidos 14 niños, arribaron a la Gran Manzana, estableciendo un nuevo récord y agravando no solo la crisis por falta de albergues en la ciudad, sino también la guerra política entre el alcalde Eric Adams y el gobernador de Texas, Greg Abbott. Muchos de los recién llegados han sido enviados a hoteles donde se contrataron 1.300 habitaciones para poderles proveer con hospedaje. El hecho de recibirlo a uno, ya le dan a uno un techo donde dormir, es suficiente, para mí es suficiente. Ya el resto es parte de uno, también uno no está acostumbrado a que a todos se lo den, no es posible, porque obviamente si tú estás migrando de un lugar a otro es para una mejor calidad de vida, ¿y cómo lo tienes que conseguir? Trabajando. Organizaciones públicas y privadas han recibido a los inmigrantes con comida, ropa e información para encontrar un refugio y matricularse en una escuela. Ya van más de 6.000 personas, una gran mayoría buscando asilo que han llegado a la ciudad en los últimos tres meses. Lester, de origen guatemalteco, logró ser aceptado en una de las escuelas públicas. Bien, bien, me siento bien de estar aquí y venía a superarme. El gobernador de Texas en la columna de opinión del New York Post dijo que los inmigrantes viajan a Nueva York de manera voluntaria, esto luego de que uno de ellos a bordo de un autobús llamara al 911 para denunciar que lo estaban reteniendo en contra de su voluntad. La Oficina de Asuntos para el Inmigrante de la Ciudad de Nueva York dice que se ha preparado para recibir más de estos migrantes hasta el mes de noviembre, cuando tengan curso las elecciones de medio término, ya que el gobernador de Texas busca la reelección. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV.